¿Cuál es tu punto de vista? La verdad es que Ricardo, si yo solamente estoy opinando lo que está pasando, creo que no conviene porque es injusto lo que a nosotros, o sea, lo que a mí me hacen, que yo estoy dando la vida por esta causa y volver a mi casa, encontrarse con mi hijo con un golpe en el ojo izquierdo, todo colorado y eso me genera más bronca porque creí que era el único hijo que tenía. Tenía la estimadura en la cara y esto me genera mucha impotencia para... no sé cómo salir del tema. Realmente me siento muy... muy dolido. Muy dolido. Este, claro, vos estos años has sufrido muchísimo, muchísimos ataques, han habido muerte, ha habido represión, pero ya un hijo es lo más, ¿no? Y la verdad es que uno lucha porque piensa que el hijo tiene que estar mejor que el padre. Entonces no es porque uno busca fama o busca recursos económicos, sino lo que estamos planteando ante el Estado es la dignidad humana, el valor humano, que debería prevalecer para que estas cosas no se sigan violando los derechos humanos indígenas, porque no corresponde. Para mí en esta altura del tiempo no es justo que nos traten de esta forma a un gobierno que no valora la vida de los indígenas. Porque no solamente este gobierno, sino que hay muchas cuestiones que están muy vinculadas a esta injusticia. Están los jueces, están los medios, están en todas partes. El defensor del pueblo. Pero en todas partes está esta injusticia que padecemos y lo único que sabe es justificar a través de una cuestión como la borrachera, que muchas veces la culpa todos siempre tenemos nosotros porque somos borrachos. En vez de buscar solución a este problema, genera más problemas y encima nos denuncian por decir lo que nos pasa. Y eso a mí me genera mucha bronca porque no sé qué hacer, Ricardo, porque me siento muy dolido, porque me siento tan pequeño ante esta situación, ante un gobernante que desprecia la vida del indígena. Y ese desprecio está a la vista, el costo que estoy llevando adelante, porque a mí me están atacando por todas partes. Pasear en la ciudad capital de Formosa, encontrar en las paredes, decir, Félix Díaz, el profeta del odio. No sé qué es lo que me están queriendo decir. Para que la gente me odie, para que la gente me dejen de respaldar. Por esa razón, yo espero a mi comunidad, que es la que tiene que, por lo menos, generar esa posibilidad de poder instalar el tema nuevamente, la discusión sobre mi liderazgo, porque no quiero sostener este liderazgo solo. Yo quiero la protección de mi gente, el acompañamiento, porque no es justo que yo estoy dando mi vida y quieren matar a mi hijo. Para mí no corresponde esa forma de luchar por algo que para mí es justo defender el derecho de mi gente, porque hemos sido marginados muchísimos años. Y gracias a la lucha podemos tener agua, podemos tener vivienda, podemos tener una pequeña radio, producto de la lucha. Aunque esas cosas no me alcanzan, pero me siento contento cuando les alcanza a mis hermanos, que no encuentro más chicos acarreando bidones en la calle. Anteriormente era algo triste ver a una mujer acarreando agua a una distancia muy larga y en el pecho de su bebé. Después tiene que llegar a su casa, no puede usar esa agua porque es para tomar. Entonces, gracias a la lucha creo que cambió esta historia. No es porque el gesto del gobierno pudo hacernos llegar el agua, sino mediante la lucha, la denuncia. Entonces, no puedo estar agradeciendo a un gobierno que es el deber de un gobernante de garantizar el acceso al agua porque es un derecho humano que corresponde al pueblo indígena. Félix, a ver si entendí bien, porque esto realmente me impactó. Si vos no recibís el apoyo de tu comunidad, ¿estás dispuesto a dejar la lucha o yo entendí mal? Hay un sector de la comunidad que me está atacando. Anoche salió en el canal 11 de Formosa, donde ellos denunciaban que yo era mentiroso. Y yo quiero asegurar esto, que si la comunidad es mayoría la que piensa así, es mejor retirar de la lucha. Porque uno puede estar cuidándome la espalda con un hermano mismo, porque hay pariente que está dentro de esa oposición que hoy se pintaló mediante la migaja del Estado, prometiéndole sueldo, iglesias, cosas que le beneficien a la familia. Y no puedo estar así pensando. Anteriormente yo me cuidaba de los criollos o de la policía, ahora están entre nosotros ese peligro. Entonces, es muy difícil sostener esta lucha sin recursos, porque llegaron hasta mi casa y mis hijos no tienen nada, no tenemos hierro, no tenemos ni siquiera para compartir. Entonces, producto de esto, mi hijo va a estar en una situación de precariedad y va a tener que estar en la cama por tres meses, porque es la condición del tratamiento que tiene que cuidarse mucho, porque el golpe que tuvo es muy fuerte, que le puede dejar como una epilepsia y otras enfermedades riesgosas, convulsiones, según me dijo los médicos. ¿Y cómo sostener esto? ¿Cómo mantener a mi familia si no tengo trabajo, no tengo ingresos? ¿Cómo sostener esta lucha? No puedo. Mientras que el resto está siendo espectador lo que a mí me pasa. Esta lucha para mí es como, dejar esta lucha es como morir en camino, sin poder hacer nada. Entonces, y si la gente entiende que esta lucha es importante para todo el pueblo indígena, para toda la sociedad, y que la gente me ayude, y que me muestre esa solidaridad a mi lado, no en hechos verbales que pueda decir, adelante, estamos con vos en la distancia. No solucionan el problema, porque la solución de esto es que hay que estar acá, acompañar a la gente, porque esta es una zona liberada para nosotros. No tenemos acceso a la justicia, no podemos denunciar, y el gobierno justifica que acá somos los culpables. No quiero seguir jugando el juego del gobierno en la provincia, diciendo que somos los culpables. No, no admito eso, pero depende cómo evalúa la comunidad de esta decisión que estoy tomando, si hay un acompañamiento serio. Yo quiero ver a mi gente que me cuide, que me respalde, y que esté conmigo en todos los momentos. No en este momento de urgencia, sino en todo tiempo, para que cuide a mi hijo, cuide a mi familia, así. Sí, porque yo viajo constantemente, entonces, si yo estuviese lejos, ¿qué pasaría con mis hijos? ¿A quién podría acudir si no hay nadie que pueda estar ahí cuidándolos a mis hijos? No, no puedo, Ricardo. Es muy doloroso dejar esto, porque es como morir, porque hasta me cruza la mente salir de acá de la provincia, porque me genera mucho miedo, no quiero perder un hijo más, porque ya los he perdido dos chicos, y eso me genera mucho miedo. Bueno, Feli, realmente estas declaraciones me conmueven, espero que la comunidad te apoye, como te apoyamos tantos miles de criollos. Sí, la verdad que eso, ojalá que la comunidad también se demuestre, demuestre que esto no es una lucha cualquiera, es una lucha de muerte, de vida, del territorio que estamos peleando. Ya hemos perdido muchos hermanos, murieron hermanos por causa de esta lucha, y al gobierno no le importa la vida de los indígenas. Lo que él quiere, el gobernador lo que quiere, es que siga muriendo indígena, porque jamás se ha pronunciado el gobernador y el ministro González a favor de los indígenas. Siempre sale en contra, la declaración de González siempre en contra de los indígenas. Nunca salió una declaración para decir, muchachos, ¿qué hacen? ¿Cómo hacemos para resolver estos problemas? Nunca. Y eso a mí me duele, de que el mismo ministro de Justicia y Trabajo me está denunciando por decir estas cosas. Dice que estoy exagerando, que yo estoy mintiendo, y ahora yo quiero tener la seguridad de que la comunidad me acompañe y me ayude a suerte en mi trabajo, porque este liderazgo no lo comprendo. Ni siquiera me comprometí a ayudar a la gente. Mi compromiso es la vida, para que todas estas cosas se mejoren la calidad de vida, porque es lo que yo quiero. Quiero que todos estemos bien, que tengamos salud, que tengamos agua, que tengamos trabajo, que tengamos las cosas que necesitamos, porque es un deber de un líder de proteger a su gente, pero que también mi gente tiene que proteger a mi familia. Ese es lo que más quiero. Gracias y hasta luego. Muchas gracias.